Aleluya, seguimos con la alabanza, poder de Dios fluye porque queremos sentir la presencia del Señor, Aleluya, te adoramos Dios, Aleluya, Aleluya, te adoramos Señor, Aleluya Circunstancias en la vida nos llevan a olvidar de donde Dios nos sacó y queremos pelear nuestra manera, se nos olvida cuán grande es nuestro Dios Pero cuando nuestras fuerzas nos fallan, nos rendimos y caemos al suelo y es ahí cuando debemos recapacitar, reconocer que la batalla es de Jehová, poder de Dios fluye en este lugar Rompe cadenas y trae libertad, sé que sin ti no se puede vivir, fluye en mí, te necesito aquí Poder de Dios fluye en este lugar, rompe cadenas, trae libertad, sé que sin ti no se puede vivir, fluye en mí, te necesito aquí Es tiempo de que el pueblo se dé cuenta, sólo de Dios proviene la fuerza, no es con espada, ni con jabalinas, sino con el poder, con el poder de Dios Poder de Dios fluye en este lugar, rompe cadenas, trae libertad, sé que sin ti no se puede vivir, fluye en mí, te necesito aquí Poder de Dios fluye en este lugar, rompe cadenas, 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 poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Y la poder de Dios fluye en este lugar Rompe cadena Sé que sin ti no se puede vivir Fluye en mí, te necesito aquí Poder de Dios fluye en este lugar Rompe cadena Poder de Dios fluye, 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 fluye Yo te necesito Fluye, 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 fluye Yo te necesito Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios más a la vacía, más allá Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Oh, ¿sabes que hay algo? Que yo le pedí al Señor Yo se lo pedí a Dios Yo le dije a Dios En mi cuarto secreto En mi lugar secreto Yo le dije a Dios Si donde quiera que yo voy No pasa nada Déjame en mi casa Yo le dije a Dios Que donde quiera que Él me lleve a ministrar la palabra Que donde quiera que Él me lleve a adorar a Dios Yo necesito que alguien reciba liberación ¿Alguien entiende de lo que yo le estoy hablando? De que yo le dije a Dios como le dijo a Moisés Si tu presencia no va conmigo Porque cuando Cristo llega Porque cuando Cristo llega Porque cuando Cristo llega Porque cuando Cristo llega El enfermo es sano El que está atado queda libre Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, luche en este lugar Rompe cadena, trae libertad Sé que sin ti no se puede vivir Fluye en mí Poder de Dios, luche en este lugar 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 Dile ahora ¡Ahora! 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 ¡Por el de Dios huye en este lugar! ¿Cuántos saben que la palabra dice que Dios, que en Él no hay sombra de varación? Dice la palabra que Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Y más, la palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra. Lo que eso me dice a mí, que aunque pase el tiempo, Él sigue siendo Dios. Y que si en el día de Pentecostés se movió, todavía se sigue moviendo. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo, Él sigue siendo, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Él sigue siendo Él sigue siendo Gonza Él sigue siendo Dios ¿Sabe lo que eso significa? Tres palabras sencillas Sigue siendo Dios Lo que significa Que si en la palabra Dice que cuando Lázaro Estaba muerto Con solamente Él abrir su boca Y hablar y decir Lázaro Sal fuera El muerto Y yo sé que no estamos En el parque Pero yo sé que las vidas Que tenían que llegar Llegaron en esta noche Este lugar Y que el mismo Dios Que iba a libertar En el parque Llegó a libertar En esta noche Alguien que lo entienda Manso Rebas Y que como Lázaro Salió con vida Hoy el que está muerto 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 Recibe tu milagro Recibe tu milagro Recibe tu milagro Recibe tu milagro Yo no sé Pero recibe tu milagro O recibe tu milagro O recibelo 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 Porque Él sigue siendo Dios Él sigue siendo Dios Él sigue siendo Él sigue siendo Él sigue siendo Dios Él sigue siendo Él sigue siendo Dios Él sigue siendo Dios Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh